Buenos días chicos, vamos a San Sebastián hoy Tenemos solamente 45 minutos desde aquí, desde Villarriz Me apetece un montón conocer San Sebastián Es la primera vez que voy al País Vasco pero todo el mundo nos ha dicho que es precioso Tengo muchas ganas de conocerlo Os voy a llevar conmigo, os voy a enseñar lo que comemos, lo que hacemos, todo Espero que os guste Ya estamos en San Sebastián Dicen que es una de las ciudades más bonitas de España Así que nos disponemos a explorarla Vamos a pasear un poco por el casco antiguo Así un poco a nuestro rollo Y la verdad es que mires por donde mires, todo es precioso Los edificios son así estilo señorial Todo es muy bonito Me llama la atención que es una ciudad limpia, bonita y llena de vida Estas calles estrechas están llenas de vida Parece que cada esquina tenga una historia que contar La verdad es que tiene un encanto especial Nos está gustando mucho, de momento No tenemos muy claro dónde vamos a comer En un primer momento vamos a comer en un buen restaurante De estos que tienen estrellas Michelin Que hay muchos en San Sebastián Es famoso por su gastronomía Pero al final hemos decidido que al solamente pasar un día en San Sebastián No nos vale la pena pasarnos todo el día Disfrutando de una experiencia gastronómica Que ya en sí misma es una experiencia Así que preferimos pasear Y a la que veamos un restaurante que nos gusta Vamos a entrar Finalmente buscando en Google Hemos encontrado uno que está en el puerto Tiene muy buenas reseñas Así que nos vamos a guiar por ellas Y parece mono en Instagram Aquí lo típico es ir de bar en bar Y tomar unos pinchos, unas tapas Lo que pasa es que somos un poco peculiares Mi amiga, por ejemplo, es celiaca No puede tomar gluten Y yo ya sabéis que normalmente llevo un estilo de vida saludable Que no suelo tomar mucho pan No tengo ningún problema en comer cualquier cosa Sobre todo cuando como fuera Me gusta disfrutar y mantener el equilibrio Ya lo sabéis Pero tampoco soy muy amante de las tapas Hay muchas comidas que no me gustan Entonces no es lo mío Las tapas no es lo mío Ya sé, mi novio está enfadado Porque él quiere probar la comida tradicional Del País Vasco Y lo entiendo Pero bueno, en fin Vamos a ir a este restaurante Que parece ser un poco más De comida también de tradición vasca Pero hay un poco más de variedad Y comida más sencilla Que es la que me gusta Este es el restaurante Se llama Mariñela La verdad es que al llegar Nos ha sorprendido Porque en Instagram parecía otra cosa Se veía un poquito más estético Pero bueno, no nos vamos a dejar de llevar Solamente por la estética Y vamos a ver Porque nos han dicho que se come Súper bien en el País Vasco Y la verdad es que al final Lo hemos comprobado Mirad los platos Todo es de muchísima calidad Estaba buenísimo A nuestros amigos franceses Les ha encantado Y a nosotros al final también Es verdad que no hemos tomado Los famosos pinchos Pero bueno, al final Hemos podido disfrutar De la comida de San Sebastián Y nos ha gustado mucho También nos ha llamado La atención para bien Lo amables que eran En este restaurante La gente aquí en San Sebastián Es muy abierta Me llama la atención El carácter que tienen Es muy agradable La gente realmente Muy amable Y agradable Nos ha sorprendido Que no servían café En el restaurante Así que hemos tenido Que ir a buscar un sitio Para tomarnos un café En este sitio me encanta Es una cadena Hay por Barcelona Por Madrid Por casi todas las ciudades Y a mí personalmente Este café me encanta Mi amiga se ha pedido Un matcha latte Y un café con hielo Y vamos a seguir Nuestra ruta por San Sebastián Esta es la famosa Playa de la Concha Ya sabíamos Que iba a ser muy bonita La habíamos visto En vídeos En fotos Todo el mundo Nos lo había dicho Pero no dejó De sorprendernos En persona No sé si se aprecia Bien en el vídeo Pero es que realmente Es espectacular Es muy distinta De las demás playas Que hemos visitado En distintas partes Del mundo Incluso en España Nos ha llamado Mucho la atención Y nos hemos arrepentido De no habernos traído El bañador Y bañarnos Porque la verdad Es que había gente El clima A pesar de ser un día nublado Se estaba bastante bien Y nada Nos arrepentimos De no podernos bañar En la Concha Y el Paseo de la Concha También es precioso También nos ha llamado La atención Estos palacios Es tan bonito Ya sé que insisto mucho Pero es que mirad Qué bonita Que es esta playa Ahora entiendo Por qué la han votado Como una de las playas Más bonitas del mundo Realmente es preciosa Y me parece que era Como una de las playas Urbanas Más bonitas Del mundo Y se llama De la Concha Porque tiene Forma de concha Es bastante peculiar Y ahora vamos a ir A un castellito Que está justo delante Mirad qué bonito Se llama Palacio de Miramar Y aquí había veraneado La reina María Cristina Siento como si estuviera En Inglaterra Es un palacio Estilo inglés Y entre el clima Todo tan verde Me siento como en Inglaterra Es muy bonito Y mirar las vistas Espectacular No entramos en el palacio Pero nos quedamos un rato Aquí sentados En el jardín Hablando Simplemente disfrutando De las vistas La verdad es que es un sitio Que transmite mucha paz Yo si viviera aquí En San Sebastián Vendría muy a menudo Simplemente a leer A relajarme Me ha gustado mucho La verdad Este espacio Que nos vemos en el próximo video Ya volvemos de San Sebastián, vamos a cenar a San Joan de Luz, hemos caminado mucho en San Sebastián, estamos súper cansados, pero me ha gustado mucho, hemos comido muy bien también, y ahora vamos a visitar San Joan de Luz y después vamos a cenar en un restaurante que no está bien bien en el centro, está en las afueras, el restaurante se llama Hostalmer, creo que no lo pronuncio muy bien, bueno, ahora os vendréis conmigo y lo veréis. Cenamos en este restaurante, ahora ya estamos en Francia porque vamos a pasar la noche en Biarritz, pero me ha llamado la atención lo bonito que es San Sebastián y me propongo visitar más ciudades de España porque a veces tendemos a ir a otros países, esperando que en otros países vamos a encontrar algo distinto, algo más bonito, cuando tenemos un país tan bonito y tan rico que hay un montón de sitios por visitar, dejarme en los comentarios las ciudades que más os hayan gustado de España y que me recomendéis porque de verdad que vale la pena visitar nuestro país, es muy bonito y además tenemos una cultura muy diversa y vale la pena disfrutarla. Espero que os haya gustado el vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros a mi canal y nos vemos en lo próximo.